Bueno pues aquí estamos en un parquecito Aquí a un lado de mi casa Y vamos a ver Que encontramos Con Este aparato El Garrett 250 Vamos a ver Bueno creo que aquí Agarre una señal Vamos a ver Me marca corcholata Pero vamos a buscarlo Pues bueno no me marcó corcholata Me marcó Una monedita De A peso Creo que si Una monedita de peso Bueno Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver